Muy buenos días. Tienen que ser, lógicamente, mis primeras palabras para agradecer la cariñosa bienvenida del alcalde de la ciudad de Ávila y del presidente de la Diputación Provincial de Ávila. Muchísimas gracias. Además, pone en valor la colaboración institucional que hemos mantenido en esta negociación importante del Plan Territorial de Fomento para Ávila y su entorno. Quiero también saludar al alcalde de La Colilla, a la consejera, al consejero, a los viceconsejeros, al presidente de CECALES, Santiago Aparicio, a Justino Temprano, al secretario de la Unión General de Trabajadores, al representante de Comisiones Obreras, a Nino, a todos los representantes institucionales, agentes económicos y sociales de distintas fuerzas políticas e institucionales. Creo que la Junta de Castilla y León, las administraciones locales, hemos sido capaces, acompañados de los agentes económicos y sociales y de otras instituciones, como la Fundación Anclaje, de dar un paso importante, aportar, en definitiva, bases sólidas para el proyecto de futuro de la ciudad de Ávila y del entorno y de la provincia de Ávila. Presentamos el primer plan territorial de esta legislatura, que es precisamente el de Ávila y su entorno 2020-2024. Un plan dotado, como ya se ha dicho, con 34 millones de euros y se ha explicado con detalle las aportaciones de cada una de las instituciones. Yo creo que es un ejemplo de la implicación de la Junta de Castilla y León con esta ciudad y con esta provincia. Saben ustedes que en los últimos seis meses hemos tenido el impacto, el mazazo de la COVID-19, que nos ha retrasado un poco, pero teníamos más claro que nunca que ahora hay que apostar por planes industriales de estas características. Creo que es bien conocido por todos que la Junta de Castilla y León, en nuestra comunidad autónoma, gracias al esfuerzo de toda la sociedad en su conjunto, somos líderes en servicios públicos. Y hemos hecho una apuesta, en estos momentos tan difíciles y complicados, una apuesta clara de garantizar la seguridad sanitaria, apostar tener un compromiso ético con la vida. Y eso es la mejor manera, precisamente, de garantizar la recuperación económica y de apostar claramente por el apoyo social a las personas y a las familias y a las empresas que tengan más dificultades. Es claro, por tanto, que para garantizar esos servicios públicos necesitamos estimular la actividad económica y, muy especialmente, la actividad industrial, porque la industria es un cuarto arte en tiempos de crisis, es un empleo de mayor calidad y porque, además, tiene un efecto tractor en otros sectores. Este plan lo que viene es a expresar un deseo de todas las administraciones, de todos los agentes económicos y sociales aquí representados. En definitiva, el deseo de mi gobierno, de la Junta de Castilla y León, de apostar también por un desarrollo industrial más equilibrado. Que el desarrollo industrial llegue a todos los rincones, a todas las provincias de Castilla y León, me parece que es un deseo compartido por todos. Quiero destacar que, además, lo hemos hecho con un fuerte consenso. Lo vengo expresando en mis primeras palabras. Desde luego, hemos compartido una coincidencia en el diagnóstico de la situación de lo que Ávila necesita y también hemos compartido, hemos coincidido en aquello que Ávila necesita también en el futuro, las propuestas que hemos hecho. Este consenso, como decía antes, no solo incluye a la Junta de Castilla y León, a las entidades locales aquí representadas, al Ayuntamiento de La Colilla, también a los agentes económicos y sociales, a la institución, a la Fundación Anclaje. Agradezco la implicación de todos, porque en estos momentos todos somos necesarios y porque el objetivo merece la pena. El objetivo compartido por todos, el objetivo en el que estamos empeñados todos, que es hacer de Ávila un territorio todavía mucho más atractivo y mucho más dinámico. Ávila tiene muchas necesidades, ya se ha insistido aquí, para que el tejido productivo sea todavía mucho más fuerte. Pero Ávila tiene un gran potencial que yo quiero destacar, especialmente en sectores estratégicos, como la industria de la automoción, la agroalimentación y, por supuesto, las energías renovables. Esa iniciativa privada necesita el apoyo de las administraciones, necesita el apoyo de la Junta de Castilla y León y ahí vamos a estar, ahí queremos estar y, desde luego, lo vamos a hacer. Apoyos como los que contiene precisamente este plan. El primero de los objetivos, queremos fortalecer y mejorar la oferta de suelo industrial en inmejorables condiciones. Considero que es algo imprescindible. Si tenemos suelo industrial es mucho más fácil que las empresas vengan a instalarse, desde luego, a esta ciudad y a esta provincia. También apostar por la internacionalización de los productos agroalimentarios que tiene la provincia de Ávila. Me parece también clave, en tercer lugar, cuidar de algo fundamental, de las personas, del capital humano que tienen esta ciudad y esta provincia, que son la clave para la prosperidad del futuro de Ávila. Por supuesto, mejorar la financiación empresarial. Me parece algo imprescindible para poder captar nuevos proyectos, para cuidar aquellos proyectos empresariales que ya están instalados en Ávila, para que puedan coger mayor músculo y resistir mejor los embates de la situación económica en la que estamos viviendo, pero también para poder captar nuevos proyectos. Y, por último, trabajar en red a favor del emprendimiento y de la innovación, que es, desde luego, una apuesta segura, una apuesta de calidad, una apuesta de futuro. Como decía, el objetivo compartido por todos es hacer de Ávila una tierra de futuro capaz de aprovechar todas sus oportunidades, de apostar por la profunda modernización, de la transformación digital de la nueva economía. Por eso, este plan no es una iniciativa aislada en lo que está haciendo la Junta de Castilla y León. Viene ya precedido por una apuesta clara, decidida, de la Junta de Castilla y León por la industria de automoción. Basta acercarse a las instalaciones de Nissan y poder comprobar que el plan industrial de Nissan, aunque se declaró prioritario, la obra sigue en su curso de la nueva nave, gracias a una inversión de 27 millones de euros, aproximadamente, por parte de la Junta de Castilla y León, que garantiza un proyecto estratégico en el sector de automoción, en la comunidad autónoma y en la ciudad y provincia de Ávila. También viene precedido por un fuerte incremento que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno que presido, en favor de la industria agroalimentaria. Y también medidas de futuro para el conjunto de nuestra comunidad y, por supuesto, de la Junta de Castilla y León hacia la provincia de Ávila, como es la extensión de la banda ancha, porque entendemos que tenemos que comunicar todo el territorio, no solo con las comunicaciones tradicionales, como son las carreteras, lógicamente, en las que seguimos invirtiendo, sino una apuesta clara por la extensión de las nuevas tecnologías que permita la transformación digital de nuestra sociedad, mejorando los servicios públicos, apostando por el ocio de las familias y, desde luego, mejorando la competitividad de las empresas existentes en el territorio y también la posibilidad que permite instalarse en nuestro territorio otras empresas. Ahora toca desarrollar ágilmente, precisamente, algunas de las iniciativas de este plan, o, mejor dicho, todas las iniciativas de este plan. Voy a hacer una referencia de las que están más avanzadas. Desde el Centro de Formación Profesional Integrado de Ávila para el año 2021 están ya aprobados los nuevos certificados de profesionalidad, por lo tanto, eso va a ser una realidad en unos meses. En los próximos días vamos a celebrar reuniones para impulsar la plataforma logística agroalimentaria y para poner en marcha el equipo de captación de fondos europeos que va a ser necesario de cara a los próximos meses y a ese futuro de nuevos fondos europeos que vengan desde Europa. También vamos a seguir avanzando en la configuración del centro de transferencia del conocimiento y en el programa del impulso del emprendimiento. Vamos a desarrollar, por tanto, el plan territorial de Ávila. Por un lado, todos juntos y, además, lo vamos a hacer de manera coordinada. Creo que es imprescindible este esfuerzo conjunto que estamos haciendo todos. Queremos, precisamente, en eso, en la unidad, en el esfuerzo conjunto, que traslade un rayo de esperanza en estos momentos de incertidumbre a las personas, a las familias, al sector empresarial, a los empresarios, a las empresas. Creo que en estos momentos de profunda crisis sanitaria, económica y social es, desde luego, nuestro compromiso, en primer lugar, trasladar a la sociedad de Ávila y de Castilla y León un mensaje de esperanza. Estamos todos juntos para salir adelante de esta crisis. Además, yo creo que no son palabras retóricas el decir que Ávila sabe crecerse ante circunstancias difíciles. Tuvimos la oportunidad de verlo hace un par de años en el caso de Ornua, en el que conseguimos, gracias al esfuerzo conjunto de todos, superar una desgracia e impulsar un proyecto que hoy es una realidad todavía mucho más fuerte que antes de aquella desgracia. Por tanto, insistir, unidos somos más fuertes. El entorno social favorable, el clima de diálogo y de colaboración favorecen, desde luego, el resurgir económico. Por eso sé que vamos a sacar el máximo rendimiento a este plan, porque se ha trabajado desde abajo, con el esfuerzo de todos, con la colaboración de todo el mundo y que vamos a poner de relieve todo el potencial y el futuro que la ciudad y que la provincia de Ávila tienen. Muchas gracias a todos por su atención.